¿Podrían aclararnos lo que está pasando en este hermoso planeta? Como tú bien dices, lo que se está acelerando son los tiempos que existen para ustedes, que puedan evidenciar y empezar a actuar más allá de ellos, como sucede en otras frecuencias, en otras líneas de tiempo. Que no se apeguen tanto a la materia y a las cosas de las 3D. Ya son tiempos finales, no sucederá de un momento para otro. Sí se los viene preparando, pero aún así es un proceso. Ya tienen que empezar a imaginar, para luego vivirlo, qué es estar fuera del tiempo y del espacio. Empezar a darse cuenta que crean permanentemente y sus pensamientos se ejecutan a la velocidad de la luz. Así trabajamos nosotros, creando, poniendo energía y esto crea en el mismo instante. Se están adiestrando, están sintiendo que los días se acortan. Es una percepción. Para que aprendan a trabajar en síntesis. En el plano físico, toda necesita una determinada frecuencia más densa. Por lo tanto, lleva más tiempo moverse. En los planos mentales, es muchísimo más rápido. Se trabaja a niveles de frecuencias más altas. Ya no hay que mover materia. Y a nivel álmico, es al instante. Estás en el mismo momento que lo piensas y donde tú quieres estar. También empiezan a entender qué es la creación a través del verbo, como tanto han hablado los grandes maestros. La palabra, con la intención adecuada, crea. Ustedes están empezando a descubrir. Tengan conciencia.